No es lo mismo crecimiento económico que distribución del ingreso. Podemos tener crecimientos económicos espectaculares, pero una cosa es que la economía crezca, pero crezca para el percentil 5% de los más ricos del país a que crezca para la clase media y tengamos unos niveles de vida dentro de la clase media de calidad. Esto, ¿cómo se mire? Existe una medida, un índice que maneja incluso también Banco Mundial que se llama Gini Index, que es el índice de Gini o el coeficiente de Gini, que lo que hace es medir precisamente no solamente que se está creciendo, sino cómo se está creciendo dentro de la distribución del ingreso en la población. Es decir, ¿cuánto del ingreso que se está produciendo en una economía le corresponde a qué porcentaje de la población? No es lo mismo que el 80 o el 90% del ingreso lo genere el 5% de la población a que el 80% del ingreso lo esté generando el 80% de la población, que sería, digamos, una distribución perfecta. Es el caso extremo, no existe, pero hay, digamos, diferentes medios, diferentes puntos medios, valga la expresión. En el caso del índice de Gini, por ejemplo, según reportes del propio Banco Mundial, México, por ejemplo, tiene un índice de 45.4%. Cuanto más alto es este índice, la distribución del ingreso es más desigual. Por ejemplo, ¿quién es campeón en desigualdad del ingreso? Bueno, el que tiene el índice de Gini más alto, según los países que se encuentran dentro del conjunto de países del análisis del Banco Mundial, es el caso de Sudáfrica y de muchos países de África, que se encuentran en índices, bueno, si hablamos de México, que anda en 45.4%, el índice de Sudáfrica anda en 63 puntos, por ejemplo, ¿no? Es decir, de 45 que tiene México, Sudáfrica es mucho, mucho más desigual, 63. Pero, por otro lado, por ejemplo, los países primer mundistas, en el caso, por ejemplo, de Finlandia, estamos hablando que tiene un índice de 27.3%. O sea, México tiene 45.4%, Finlandia tiene 27.3%. Es un país mucho más equitativo en términos de distribución del ingreso en su población, particularmente más sólido en su clase media. Países, por ejemplo, muy curiosamente, y es una comunidad que normalmente no sé, no sé, no sé, no sé, países de Europa del Este tienen alrededor de 26 puntos, este, ¿cómo se llama esto? En el índice de Gini. Estamos hablando de 26 puntos, en el caso de Europa del Este, en México, repito, 45.5. En Sudáfrica, 63. Esto es para más o menos darnos una idea de dimensión. ¿Cuál es el promedio, por ejemplo, de todos los países revisados por Banco Mundial? El promedio de 35.4 puntos, 35.4 es el promedio de todos los países y México está en 45.4, está por encima. Quiere decir que México está más desigual que el promedio de todos los países que forman el Banco Mundial. Es decir, si nos consideramos una economía bastante desigual en términos de distribución del ingreso contra quienes están produciendo ese ingreso en relación a su población. No, así me voy a entender. Recuerdo, bueno, en algún momento me tocó ser asesor de un secretario de Economía del Estado. Sí. Y él decía una pregunta muy interesante. Decía, ¿cuál es la mejor manera de abatir la pobreza? Decía, generando riqueza. Sí. Yo diría, sí, es una respuesta correcta. Sin embargo, yo diría, es incompleta. Exacto. Porque una cosa es generar riqueza y otra cosa es generar riqueza para todos o para la mayoría o para la clase media. Entonces, ahí es donde intervienen precisamente medidas regulatorias en donde la promoción de la generación de riqueza, la promoción del empleo, la atracción de capitales, la atracción de inversión extranjera directa en fierros, en infraestructura, en fábricas, en crecimiento económico, debe ser regulado de modo que la distribución del ingreso no solamente le toque al 1 o 2% de la población, sino que se distribuya de manera más equitativa que nos vayamos acercando al menos a la media, que es, como había comentado, de 35.4 puntos que trae el Banco Mundial y no 45.4 que tenemos en México. Dentro de ese, digamos, esquema para mejorar la distribución del ingreso de las clases medias y fortalecer ese tramo de la población, debe de haber políticas económicas y regulación que no solamente atraigan inversión, que nos está costando mucho trabajo de traer la inversión por las razones que ya hemos venido platicando acá, aquellas tres amenazas que platicamos en la sesión pasada, y tener esas políticas públicas que se atraiga el ingreso, pero no solamente que se atraiga, sino que se fortalezca la clase media que finalmente es un factor indispensable para dar estabilidad social a un país.